bueno chicos como cada año ya sabemos asociación de creadores de gallos miniatura y capiz clamorelos checas achis no me salió pero bueno la asociación está haciendo otra vez como cada año no sé si el año pasado hizo pero esta vez otra vez está haciendo exposición nacional será el 20 de octubre categorías que kirikis cmm no sé qué sea exóticos razas minito y muy pronto verás las bases de participación expo que reúne a los mejores creadores de la república mexicana y pues bueno como cada año pues en este año a ver estaréis esperemos estar yendo a esta exposición para ver a quienes nos topamos por allá pero bueno los invito chicos ya salió la fecha es domingo 20 de octubre todavía no dice dónde va a ser sin la explanada o en el cómo se llama los lugares donde normalmente se expone pero bueno ya aquí está la invitación espero les guste chicos los que puedan y sean de fuera y puedan venir los años en los que yo fui pues estuvo muy bonita muy sencilla pero pues si se llenaba esperemos que este año se llene que esté mejor que encuentremos algo más de información y pues que se nos dé retroalimentación yo soy no ya que esto es creador castro hasta la próxima